Hola, les vamos a enseñarles cómo usar correctamente el cinturón de seguridad. Para toda la postura, ponemos los ataques, las piernas están estiradas, lo que podría causar que la cadera se rompa, más que los brazos, igual es que la cinturón de impacto se va a hacer separado. Lo perfecto es tener las piernas deslizadas y los brazos se movilizanicos. Y así, cuando hacemos el impacto, lo que tenemos que hacer, lo que hace la mayoría de la gente, es tirar el concierto. Muchas veces acá el asiento, de una forma que los brazos son los brazos y las piernas igual, lo que hará que el impacto sea o menos. Acá vamos a poner el cinturón de seguridad, como la postura. Y podemos notar bien con esta posición, como el asiento está atrás, cuando vaya a ser el choque, nos va a voltear y nos vamos a ir de lado, más todavía tenemos lugar a impactar con la cabeza. Lo que debemos hacer es poner el asiento un poquito más cerca, de una forma que se ve con la espalda, y nos recargamos completamente en él. Para saber si la mandíbula está a la altura del volante, que es aquí, tenemos que poner las manos estiradas así. Y tiene que estar la muñeca a la altura del volante, así. Bien, recordatorio, hay que poner, tener las manos cibidobladas, incluyendo iguales piernas. Aquí tenemos, para eso tenemos que acercar el asiento del coche, más tenelo recto. Por último, ajustar el cinturón de seguridad. Por último, lo más importante, no utilizar celular mientras maneja, y tampoco...